Muy buenas chavales Voy a hacer otro video Porque creo que el que subí antes Bueno, tuve mucha suerte Y bueno, puede ser eso Entonces lo que voy a hacer ahora Va a ser, para que lo veáis más Voy a entrar varias veces, vale, o sea en plan Bueno, a lo mejor ahora me tiro una hora No lo sé, pero voy a hacerlo todo el tirón O sea, no voy a quitar nada, vale, ahí veis la hora 21.05 Y voy a ir entrando Y bueno, vamos a ir viendo, vale Simplemente quiero hacer eso Bueno, pone 90 de 100, vale Pero así ya te digo yo que está bogeado Para toda la gente que lo diga Y también quiero decir que no tengo el Primal Pass, vale Y que Cada vez que, vale, el video es lleno, vale Como ves, o sea, esto está bogeado Voy a actualizar otra vez Bueno, yo lo digo porque O sea, he subido el video, vale Que no me he creído en plan que tardara dos minutos Ha sido muy rápido, nunca me han pasado tanto Siempre he tardado un poco más Pero luego he dicho, vale, cuando he acabado el video Me he salido del Sheper cuando habían ciento y pico personas Y me he estado igual Cinco minutos haciendo esto Y es que he entrado O sea, ahí he dicho Vale, tío, o sea, no puede ser Entonces he dicho, pues me voy a grabar otro video En plan de a ver cuántas veces tardo en entrar Y nada, a ver si consigo entrar un par de veces Y esta vez sí que iré tocando el tiempo Porque soy consciente que en otro video No lo mostraba, lo decía de voz Pero bueno Claro, alguno puede decir ¿Has hecho un corte? O no sé qué Que no lo estoy haciendo Porque yo soy Con todas estas cosas Soy lo más legal posible Para la gente que me conozca Ya lo sabrá Pero bueno Voy a hacer lo mismo con esta vez Y a ver cuánto tardo, vale Yo recomiendo que Vayáis cerrando y entrando De vez en cuando otra vez aquí Vale, a la pantalla Ya vais dando actualizada Pero ahora pone 87 Aunque esté bugueado A veces sí Si tú ves que antes ponía 90 Y ahora pone 87 Pues a lo mejor es que sí Que se ha ido alguien, vale O sea, que sí que estará bugueado Porque estará más de 100 Pero igualmente Si pone un número más pequeño Cuando tú actualizas y tal Es porque seguramente Alguien haya salido Así que bueno Tienes más oportunidades Por decirlo así Porque claro Lo que hay que aprovechar siempre es Tienes que aprovechar Que la gente Río, que la gente Se le crashea O se tiene que ir a cenar O cualquier mierda O yo qué sé Y ya está, vale O sea, simplemente es eso Así que nada Voy a ir probando Sé que es un vídeo mierda Pero es que no sé Al día hay tantos Recibo tantos comentarios Uy, quiero ver otra vez la hora Ya se me había olvidado 21 de los 7, vale Al día recibo tantos comentarios En... Rollo No he entrado en 3 días En 4 Pruebo 8 horas Y no entro Y es que no me lo creo Porque ya te digo Como mucho he tardado Media hora yo Probando Y acabo entrando Simplemente haciendo así ¿Sabes? O sea que Bueno, no sé Vamos a probar ahora A lo mejor ahora Me tiro 8 horas Será el vídeo más largo De la historia de mi canal Podría ser Oye, yo recomiendo que O sea, cuando estoy haciendo esto Solo ponerme algo de fondo ¿Sabes? Solo estar viendo un vídeo Ya tengo la mente De memoria que Os va en casa Y lo voy poniendo ya Indefinidamente Sin problemas Incluso sin mirar A veces Estaría un reto guay En plan Hacerlo sin mirar Pero bueno Voy hablando también Más que nada Para que vosotros veáis Que no hago cortes Porque si hago cortes Pues se nota Cuando voy hablando Estoy grabando este vídeo En verdad Porque ya me veo Que el anterior que he grabado Va a tener comentarios Rollo ¿Has cortado algo? No sé qué O mira, has tenido una chorra increíble Y he dicho Bueno, va Pues voy a grabar otro Por si la gente dice eso Iría preparados Contra El contraataque Básicamente Y también la hora Esta hora es una hora punta Son las 9 de la noche Aquí en España En otros países Es mediodía La gente ya está Más que despierta O sea que todo el mundo Ahora mismo está Iberconectado Y básicamente Es una hora punta Así que Es también difícil entrar A ver Volve a casa Alguien se tendrá que ir Alguien se tendrá que ir A ver Voy a mirar un momento El guacho No voy a entrar en 5 horas Ya te digo yo A ver Que en verdad No llevamos ni 10 minutos ¿Sabes? Y ya os digo A ver Se ha tardado media hora Al entrar Servidor lleno Si estoy del UrbanCase Hasta las narices Pero bueno Vale Fuera Actualizamos Ahora pone más Vamos a ir a poner 88 Vaya Ha subido Teniendo que este video No lo va a ver Ni tanto Porque vosotros Lo único que tenéis que hacer Es ir al final Y ya está Básicamente Pero bueno Es que Antes te ha tardado 5 minutos Esa tío Esa tío Esa tío Te ha tardado 5 Tío 5 A ver Que es una mierda Poniendo esto Pero A ver También entenderme que Joder Si la gente quiere entrar Y somos tantos Pues bro ¿Qué queréis que haga yo? No puedo hacer más No puedo tener otro server A ver Mira Os puedo explicar la historia De cómo he conseguido este server Ya que estamos aquí Y voy a tardar la vida A ver Básicamente chicos Ya sabéis que tengo 2 servers ¿Vale? El que me da ARK Por subir ARK Me lo dan ellos Que es el de 32 slots Lógicamente Uy Iba a poner ARK Lógicamente Ese servidor No lo puedo usar mucho Porque 32 slots Ya se nos queda muy pequeño Y No podemos hacer gran cosa Porque si ya se pide uno de 100 Imaginaos uno de 32 Si lo pongo público ¿Sabes? Ahí sí que tendría que escoger 32 personas O como muchos 60 Para que entraran ¿Sabes? Entonces por eso es la idea Que tengo Pues de ese server Utilizarlo con Con admins Que ya es gente que conozco Y tal Y utilizarlo con miembros Del canal Que son poquitos Y así pues por lo menos Los puedo tener controlados Simplemente por darles una ventaja No que sea una condición Sino una ventaja Y bueno Con este server Pues es lo máximo Que he podido Bueno Este es el otro server Que me dio nitrado ¿Vale? Si ya sabéis que nitrado Pues son los que Los que te dan los servers ¿Vale? Y bueno Básicamente Los que te dan Son uno de 42 slots ¿Vale? Ellos sí que te van renovando Cada mes Pero bueno Te lo van renovando cada mes ¿Vale? O sea tú vas pidiendo Y te lo van renovando ¿Vale? Pues Me dieron el de 42 Básicamente Las condiciones Pues son las típicas Ser youtubers Subir vídeos De De algún servidor suyo Poner en la descripción Si os fijáis Está ahí Mi enlace a nitrado Cositas así ¿Sabes? Tener X cantidad de subs No sé si eran más de 5.000 No me acuerdo Y bueno Básicamente Con esas condiciones Pues ya te lo dan ¿Vale? Te dan uno de 42 ¿Qué pasa? Que yo hablando Bueno Ya llevaba varios meses Con ellos Y tal Y un día Al que siempre le recargaba Siempre le pedía Eh Me extendes el servidor El otro mes No sé qué Pues un día Hablando con él Le dije que iba a hacer Una cosa nueva Un proyecto Que era la serie Esta de Roll Que aquellos que llevan Más tiempo en el canal Sabrán cuál es ¿Vale? La serie de Roll Que no funcionó bien ¿Vale? Para aquellos que lo sepan No funcionó bien Porque la gente Ya habéis visto Si me raidean con brontos Cuando he dicho Que no se puede raidear Hay gente para todo Y hay gente que básicamente No cumple nada Y es una mierda Y claro Tampoco puedes saber A 100% quién ha sido Porque Por desgracia En Armobile No tenemos el control De todo Eh Entonces es eso ¿Vale? Yo conseguí que me aumentaran El server de 100 slots Para eso de la serie de Roll Y ahí se quedó Él me dijo que después De acabar la serie de Roll Ya me lo volvería a poner De 42 ¿Qué pasa? Que yo ya no volvía A renovar con él Pedí renovación A otro miembro de Nitrado Claro Él no sabía Lo de esta serie de Roll Ni nada Entonces que ahora Ahí cogí la trampilla Y voy Le pido a otra persona Que me recargue El server de 100 Y de esta manera Tengo siempre El server de 100 Que bueno A día de hoy Ya creo que les da igual Porque realmente Ellos solo tienen que mover Un par de números Y ya está O sea que tampoco Les cuesta mucho Pero claro Es un poco feo Por mi parte Pero bueno De esta nena Podría aprovechar Y gracias a eso Pues tenemos un server de 100 Que podemos utilizar Y es lo máximo De ARC Mobile Hay gente que se piensa Que es 200 Pero no Eso es ARC de PC En ARC Mobile Si tú te vas a Nitrado Y pones plataforma ARC Mobile No ARC PC O ARC Play Verás que el máximo Que te permite Son 100 slots Y de hecho Un server de 100 slots De este tamaño Lo pones indefinido Es decir Para todo el año Y te cuesta 1500 euros O sea que no es barato Para la gente que me dice Haz un server con tu dinero En bros No tengo 1500 euros O sea Lo que gano con Youtube Es una mierda realmente No gano tanto No podría Ni un cuarto de ese server Es que vamos Ni un octavo De ese server Es que no puedo pagar Una mierda de ese server Y no lo voy a pagar Con mi dinero Lógicamente ¿Por qué? Porque estoy perdiendo 1500 euros O sea nadie está tan Colgado De comprar un server así Así por la cara A ver si Si ganas beneficio Pues aún Si no No Pero nadie va a optar 1500 euros así Porque sí Estamos locos Y ser sinceros Básicamente Ser sincero Con uno mismo En 1500 euros Es el sueldo de un mes Es que Gastar un juego Pues no tiene mucho sentido Sinceramente Y yo creo que todos Opinamos igual A no ser que seas un niño pequeño Y no sepas Lo importante que es el dinero Y lo difícil que es conseguirlo Pues ahí está la cuestión Bros Vale estoy tardando más ¿Cuál era es ya? Es mi 14 Vale llevamos ya unos Casi 15 minutos Igualmente ya os digo Normalmente tarda un menos Medio abril Pero bueno Hablando solo Bueno Me entretengo A ver Urban casa Vale por favor Quiero entrar Tío me preocupa mucho De los 1537 domados Estoy en serio Pero es que claro Yo tampoco puedo hacer nada ¿Qué voy a hacer? Empezar a matar dinos De la gente No Matar dinos de mercados Que tampoco tenemos tantos Tenemos muy poquitos Si siempre nos estáis pidiendo más Vale he entrado Vamos Espérate Espérate Ahora cuando entremos Miro la hora Miro la hora No he tardado ni media hora Sé que es cansado Cansino y todo eso Pero el otro vídeo Mira tuve mucha suerte He entrado 2 minutos Y este ha tardado Un cuarto de hora Bros Un cuarto de hora Haciendo todo el rato lo mismo Vale Son el cuarto Y cuarto Y cuarto Toda la gente que me dice Una y otra vez Que se tira horas Horas Intentando entrar Es que me está mintiendo en la cara O sea Entiendo que puede tardar Media hora O incluso una hora Pero hay gente que me dice Que tardar 4 o 5 horas O sea no me lo creo ni yo Básicamente es porque Entras y al cabo de 3 horas Vuelves Y dices Ah he estado 3 horas Entonces es una mierda Mira dice Urban vende Ahora vendré Ahora sí que no me voy a salir del server Pero chicos O sea es que realmente es esto Y de hecho Creo que voy a subir este vídeo Y no vais a ver el de los 2 minutos Porque me vais a decir Ah y estuviste mucha suerte No sé qué Os voy a subir este Que 15 minutos ya es algo Que me parece más razonable Vale Es que es eso Bueno vosotros no sabéis De qué estoy hablando Porque no lo voy a subir al final Y grabé este mismo vídeo Vale Y tuve suerte Que en 2 minutos entré Y dije Coño A ver no es realista Porque normalmente no tardo 2 minutos Normalmente tardo esto Tardo un poco más Que son 15 Incluso media hora Sabes Pero Pero bueno Que eso Que básicamente chicos O sea entiendo que Os frustréis con no entrar Pero he conseguido entrar Y para que miréis Cuánta gente hay Vale esto lo tengo que mover Vale porque Siempre se me olvida Hay 112 personas en el server bro Pero bueno Intentando entrar Al final entras Es que entras Y lo he demostrado en este vídeo Y lo seguiré demostrando Si queréis que haga otro vídeo Lo hago Es que Chicos A veces os quejáis Muchos Y es que me metéis en la cara Básicamente Que a lo mejor algunos no Que a lo mejor algunos Pues mira Tiene más Pero es que encima Hora punta ahora bro Vale Ya han enseñado ¿No la hora? Si Bueno la vuelvo a enseñar La verdad es que no hay 16 Bro en hora punta Con más de 100 personas en el server He tardado Un cuarto de hora En entrar O sea La gente que me diga Que tarda 4 o 5 horas Y que no entra Es que me está metiendo en la cara No hay más bro Vale ya que estoy Aprovecho que no creo que nadie He llegado a este punto Aparte del vídeo Vale Eso de raidiar Con animales salvajes Me parece lo más perro que hay Al que vea haciendo eso Lo voy a banear Y el que El que le hagan eso Que tome fotos Porque si me dice Que le han hecho eso Yo no puedo saber que es verdad Porque básicamente no hay pruebas Entonces la gente me puede decir cualquier cosa Así que Por desgracia necesito pruebas Para saber Que eso es cierto Si no No puedo tomar No puedo tomar Una acción Una responsabilidad Ante algo así Vale Entonces Que ya decir eso Vale Ya está No tengo mucho más que decir He tardado un cuarto de hora En entrar Chicos Que es lo normal Normalmente estoy así Antes he tardado En el vídeo que había grabado antes Que no voy a subir Porque Dos minutos Habrá sido suerte Había tardado dos minutos Luego he vuelto a intentar entrar Ahora he tardado cinco minutos Y ahora ha tardado quince minutos Y es que lo estoy demostrando En vuestra cara Así que Entiendo Que si soy un grupo De cinco o diez personas Os va a costar entrar todos Pero es que al final entras Al final entras Porque a alguien se le crashe A alguien se le cae el móvil O yo que sé O sin querer se desconecta Viendo un anuncio O O se va a comer O cualquier mierda Y al final Hay hueco Hay hueco Así que chicos Porque es que Lo he hecho Porque es que veo un montón de comentarios así Y Y me parece muy genial De hecho Creo que no hemos tardado Ni quince minutos Porque el vídeo Estoy mirando ahora Y llevamos doce Así que no habremos empezado en punto No sé exactamente A qué no hemos empezado Pero no habremos empezado en punto Así que ha tardado Menos de quince minutos Y porque no tengo el admin Si he dado Ahora Vale ya está Básicamente me voy a curar todo Y me voy a poner esto Vale Así que ya está chicos Tenéis por ahí El vídeo que he subido antes Del primer episodio Como admin Vale Uy este lo tengo que poner mejor Bueno luego lo moveré Lo hay Vale Tenéis un vídeo En el primer episodio Que voy a hacer en esta serie Que va a ser de admin Vale Que bueno El primero fue yendo al mercado Quiero grabar cositas como subastas Eventos O haciendo Eso Comprando Vendiendo cosas O alguna misión que ponga O a lo mejor Grabo algún radio Cuando sea pvp Me pongo yo como cámara Yo que sé Cualquier cosita así Y bueno Básicamente pues eso Espero que os guste este Pequeño formato Y ya está Este vídeo lo quería hacer Más que nada Para toda esa gente Que me dice que tarda horas O que no puede entrar Para demostrarle que yo Cuando se me crashe O cuando cualquier cosa A mi también me pasa A mi tampoco me deja entrar Porque está petado Pero es que no puedo hacer más Ya he dicho el porqué antes Si no Si os habéis venido aquí al final Ver todo el vídeo Para que sepáis Lo que opino Y lo que he dicho Vale Y bueno Básicamente eso bro Es que Haciendo lo que yo he hecho En un cuarto de hora Como mucho media hora Como mucho mucho En una hora Entras al server Sé que es una mierda Sé que somos mucha gente Es que somos mucha gente Bro Ya he dicho que no puedo hacer más Si tanta gente quiere entrar Yo no puedo hacer otra cosa Chicos Si no me das 1500 euros Y compro otro server No puedo hacer otra cosa Entonces ya está Chicos Voy a dejar el vídeo por aquí Es un vídeo muy mierda Lo reconozco Pero es algo que quería hacer Y que básicamente Tenía que demostrar O sea Soy una persona Que me gusta mucho Demostrar las cosas Y ser muy legal Y ser muy justo Y bueno Pues básicamente Para eso he hecho este vídeo Así que dicho esto Me voy a quedar en el server Y hacer un par de recadidos Muchas gracias por ver el vídeo Dejar un pedazo de like aquí abajo Ponedme en los comentarios Lo que queráis Pero ya me veo Que la mayoría de comentarios Va a ser Urban has tenido mucha suerte Yo me he tardado un montón O a mi no me entra nunca O no se que Bros O sea He enseñado ya Que server está petado Y que en un cuarto de hora He podido entrar Y he podido entrar antes En dos minutos Y en cinco minutos Y encima en una hora Punta Que son las nueve de la noche Hora española Que en Latinoamérica O en Argentina Es mediodía Y la gente también está entrando Así que chicos O sea Básicamente No tengo mucho más que decir Ya lo he demostrado Y ahora Con esto me despido Un besazo Y nada Nos vemos en el server Adiós